Le encuentras este pintalabio en el carro, ya averiguaste, indagaste, no es de nadie en la casa. ¿Qué más tienes ahí en esa bolsita? Le digo, doctora, al fondo de mi cama, entre las sábanas, engancho en mi dedo, del pie, este arete. No es de mi hija, no es mío, porque esta baratija yo no uso, esto es una porquería. No sé de dónde salió eso, no tengo nada que ver con eso. En la cama, en tu cama. En mi cama, entre mis sábanas, ¿de quién es o de quién no? De la gorda esa que anda contigo, de la otra, de la cachita, de la otra, que todas son divorciadas y que todas te están metiendo cosas en la cabeza. Eso es lo que es, no es nada, porque yo no tengo nada que ver con eso. Eso es una porquería. Que entran a tu cuarto, son tus amigas. ¿Qué más has encontrado? Y hace poco tiempo, el colmo, la gota que derramó el vaso, doctora, un preservativo en su bolsillo, siendo que yo tengo un dispositivo. No necesito esto, no lo necesitamos de hace muchos años, desde que él me conoció, me estoy cuidando de esa forma. Esto no lo necesitamos, o sea que es tuyo. Eso tiene una explicación, eso no es... Ok. Adrián, ¿cómo responde? Sencillamente, yo trabajo con personas jóvenes, yo tengo una hija adolescente. No, la niña no usa eso. No, yo no sé si lo usa o no lo usa. Yo tengo que preparar a mis hijos para la vida. Pero eso lo preparo yo, si yo he hablado con la niña tantas veces de eso. Yo lo tengo arriba, para en un momento determinado, oportuno, poderle explicar a mi hija, que es una adolescente... Que tiene 19 años. No, que ya no es tan adolescente. Un momento determinado, es importante la protección. Pero me parece que está un poco tarde, ¿no? No, no, no. Además, yo tengo confianza con la niña. Bueno, pero yo no sé si ella... yo no sé cuándo ella va a tomar la excepción. Oye, ¿cómo está guardando ese preservativo contigo, esperando el momento clave para sentarte con tu hija y hablar? No, no, por Dios. No, doctora, en realidad... Me estás viendo cara de idiota. Estás equivocada. Ok, ¿cómo respondes? Ella se quiere divorciar de ti. Doctora, realmente yo lo que creo es que ella está creando, desarrollando una paranoia. Se siente mal, se siente incómoda. ¿Por qué la rechazas? Eso es incierto, doctora. O sea, eso es incierto. Quien lleva durmiendo más de dos meses en la sala, soy yo, en el living, soy yo. Ella me echó del cuarto. ¿Por qué? ¿Para qué lo voy a tener si no es como estar todo muerto ahí al lado? Pero es que nosotros llevamos un matrimonio que no es un matrimonio ni de tres, ni de cinco, ni de ocho años. Es un matrimonio que ya lleva muchos años... Trece años. Exacto. No funcionábamos realmente como funcionábamos cuando nos conocimos, pero sí nos seguimos amando. Cuando nosotros nos conocimos, nosotros nos conocimos, como lo dije en Buenos Aires, las mujeres son independientes, tienen su espacio, se les respeta su espacio, no es como en nuestros países de oriente, yo soy cubano. Sí, es otra cosa. Somos más machistas. Yo aprendí a respetar su espacio. Nunca me he molestado porque saca con sus amigas. Todas sus amigas son divorciadas, todas hablan mal de los hombres, todas están despechadas, todas están heridas, todo lo que hablan es... ¿Quieres separarme de mis amigas para que no me...? ¿Tú trajiste algún testigo hoy aquí? Por supuesto. Vamos a pasar al testigo del demandado, Lucas. ¿Tú no te quieres divorciar? No, no me quiero divorciar, no quiero perder mi familia. Ok. No quiero dividir el patrimonio tampoco. Hola, buenas tardes, doctor Apolo. ¿Cómo te llamas? Luis. Luis. Tengo 23 años y he venido aquí a salvar ese matrimonio, que no se puede acabar, porque cosa de 13 años no se puede acabar en un día. ¿Quién eres tú, cuéntame? Yo soy el hijo del... Ah, ok. Ella me... prácticamente me crió desde... Desde pequeñito. Desde pequeñito, 11 años tenía yo. Eso no puede acabar así. Un matrimonio de 13 años, todo es alegría, todo es... No se puede acabar así. Yo necesito que usted me ayude... O sea, que tu postura aquí es apoyar a tu padre... Ajá. ...y decirle a tu mamá que no se... Pero él sabe, doctora. Ella está equivocada. Él sabe, yo le he contado lo que ha pasado. Digo, nunca le mostré esto, pero sí le he contado. Escucha a tu hijo. Esas pruebas, esas pruebas no son suficientes. Los chicos tienen la razón. Los chicos saben. Pero él es como hombre, él lo defiende como hombre. Él no le pone, no le pone. Él es tu hijo también. Luis, yo te voy a decir, te quiero hacer una pregunta. Primero, Memole, es incómodo que tengas que venir a hablar sobre la relación de tus padres. ¿Por qué lo haces, de verdad? Para que se den un tiempo. ¿Pero querías ayudar a tu papá? Yo quiero ayudarlo a él. ¿Por qué? Porque yo veo que él es un hombre que ha luchado para ese matrimonio, ha trabajado todo el tiempo, la ha mantenido. ¿Tú sientes que tu papá compite contigo? Se pone tu ropa, compite contigo. Él y yo salimos, compartimos como padre e hijo. Él no se ve mayor. ¿Ha habido algún cambio en él que tú pienses, uy, hay un cambio en mi papá, tú crees que...? Básicamente no. Ok. Pero es que mi mamá, mi mamá está errada. Anda mirando a las muchachitas. ¿Y tu vida cómo es? ¿Cómo es tu vida? Tranquilo, trabajador, igual que mi padre. Yo los visito a ellos diariamente, yo no vivo con ellos ahora. Ok. Estoy viviendo con mi novia, pero prácticamente somos, somos una familia bien unida. Yo no me quiero retirar y saber que ellos están teniendo problemas y que esa relación se termine de un día para otro. Ok. No tiene sentido.